Veracruz, un alargado estado mexicano que bordea el Golfo de México, tiene varias playas y la cima más alta del país, el pico de Orizaba, un volcán actualmente inactivo. La moderna ciudad puerto de Veracruz fue fundada por Hernán Cortés en 1519 como una base para la conquista española sobre el imperio azteca. El día de hoy, vamos a analizar varias teorías, historias, leyendas y realidades sobre este estado. Cabe aclarar que el iceberg lo saqué de este video, por lo que si quieren verlo de igual forma pueden hacerlo, pero yo voy a lo mío, así que vamos a comenzar. El reino mágico está construido sobre un cementerio. El parque reino mágico ya de por si cuenta con sus mitos y leyendas, una de ellas relacionadas con la teoría de que el parque de diversiones solía ser un cementerio en los primeros años del siglo pasado, aproximadamente en el año 1913. El antiguo cementerio abarcaba más terreno de lo que ahora es el reino mágico, ya que este se extendía desde la actual avenida La Fragua hasta la avenida Miguel Alemán, hasta que años más tarde comenzó a ser migrado hacia su actual localización, a pocos metros del reino mágico y junto al centro comercial Plaza Cristal. Hasta ahora en la actualidad aún es probable encontrar lápidas y partes de tumbas las cuales de acuerdo con los cuidadores y encargados del parque, ya no poseen restos humanos en su interior. Blancanieves se mueve. Los que han visitado el anteriormente mencionado reino mágico, saben de la existencia de figuras de fibra de vidrio de los personajes de Blancanieves y los Siete Enanos. Debido a que estas figuras eran movidas por los empleados del parque, surgió la leyenda de que por la noche estos personajes cobraban vida y cambiaban de posición por voluntad propia. Incluso el programa de Extranormal realizó una investigación paranormal después de que se viralizara un video grabado durante la noche en donde supuestamente, Blancanieves mueve sus ojos de una forma muy perturbadora. Si deseas ver el formato de Extranormal, te dejaré un link en la descripción para que vayas a verlo. La mulata de Córdoba. Esta es una leyenda oriunda de la ciudad de Córdoba, Veracruz, que ocurrió a finales del siglo XVII. Esta leyenda nos relata la historia de una mujer que por medio de hierbas y rituales atendía a personas en su pueblo, pues siempre encontraba la manera de curar las enfermedades o los mal de amores. Esta mujer que fue reconocida con el tiempo como la mulata, fue ganando fama, pues su inexplicable belleza, parecía embrujar a los hombres y sus dones curativos, hacían a todos pensar que se trataba de una bruja o hechicera. Fue debido a los milagros que realizaba que fue finalmente acusada de ser una bruja, razón por la cual fue puesta en prisión y condenada a morir ahí. La casa de Alcocer y Revillajero. Esta es una leyenda del puerto Veracruz que relata sobre una casa marcada con el número 344 de la calle Alcocer esquina Revillajigedo, la cual esconde una aterradora historia. Este inmueble actualmente está a la venta y aunque existen personas que han querido adquirirla o rentarla, les resulta imposible, y todos cuentan la historia de que la casa parece estar maldita. Los inquilinos quienes no duran más de una semana, testifican escuchar ruidos extraños, llantos de bebés, lamentos, objetos que se mueven solos, presencias invisibles que recorren el interior en la madrugada, y sienten una sensación de que los están observando, lo cual les causa una gran angustia y escalofrío. Pero pocas personas saben que en esa casa por muchos años fue utilizada como una clínica clandestina de abortos, donde no solo se practicaban en las primeras semanas de gestación, sino que en muchas ocasiones prácticamente con bebés recién nacidos. Cuando autoridades cubrieron la zona encontraron restos de cetos en frascos y bolsas de basura, indumentaria insalubre, y se dice que también habían restos de bebés mal enterrados en el patio trasero. Chucho el Roto. Esta es una leyenda que cuenta que en los años 1879, un evanistero de origen humilde llamado Jesús Arriaga, que cuando realizaba un trabajo en la casa de un señor acaudalado, se enamoró de la hija de este, Matilde. Tiempo después nació una hija de ambos con el nombre de Dolores, pero impedido de ver a su hija por la decisión de la familia de Matilde, Arriaga optó por robársela, iniciando así su vida de ladrón y fugitivo. Las historias de sus robos y hazañas solían ser noticia en los periódicos de su época, pero después de intentar robar una diligencia que transportaba oro y plata, fue capturado y enviado a San Juan de Ulúa, donde lo encerraron en una estrecha bartolina húmeda y maloliente, siendo sentenciado a trabajos forzados. Antes de cumplir un año de prisión, Arriaga se fugó vestido con ropas finas robadas a ricos y agiotistas, y parte del botín lo repartía con los más necesitados. Pero nuevamente fue capturado y enviado otra vez a Ulúa, en donde intentó una segunda huida pero sin éxito. Mal herido fue atado de pies y manos y sometido a 300 azotes, mismos que le causaron la muerte. Jesús Arriaga falleció el 25 de marzo de 1885, y así nacía la leyenda de Chucho el Roto. Callejón Oldsinger. En el corazón de la ciudad y puerto de Veracruz, precisamente entre las calles de 5 de Mayo y Madero, existe un callejón que encierra una leyenda que hasta hoy, sigue vigente. El Callejón Oldsinger, o más conocido como el Callejón de Libranos Señor, es conocido por ser el lugar donde se cuenta que se aparece una mujer, y no precisamente para darte placer como en las leyendas populares, sino que para hacerte lo contrario. En los años 1880 se hablaba de una mujer de buen cuerpo e irresistible a primera vista para cualquier hombre, pero en el momento en que los hombres se acercaban a ella, ésta caminaba al interior del Callejón Oldsinger y se paraba debajo de un candil, cubriendo su rostro con un pañuelo. Cuando el hombre llegaba a ella, la mujer descubría su cara dejando ver un rostro aterrador y en la que decía, estás condenado, matando al hombre del susto. En una ocasión un hombre que pasaba por ahí, vio a la mujer y no se pudo resistir a sus encantos. Por lo que otras personas encontraron al sujeto en el Callejón Oldsinger con la cara tapada y ahogado en llanto. Las personas que lo ayudaron contaban que el hombre entre sollozos repetía las palabras, líbranos Señor de todo mal, oración que según la leyenda, le habría salvado la vida. La condesa de Malibran. A principios del siglo XX, la gente rumoreaba sobre sucesos extraños que ocurrían en la casa de una mujer de muchos lujos que había recién llegado a la ciudad, y que frecuentemente visitaba la casa de una persona que practicaba brujería, con la intención de ayudarla, ya que la mujer estaba desesperada por no poder concebir hijos. Lo único que se sabía de la mujer, es que era esposa de un conde de la corona española que continuamente andaba de viaje por largos periodos de tiempo, y ya que solía vivir en una mansión lujosa, fue conocida por la gente como la condesa de Malibran. La leyenda cuenta que durante mucho tiempo la condesa siguió visitando a la bruja para rogarle por el maleficio de no tener hijos que tenía, hasta que gracias al fruto de esas hechicerías, logró embarazarse. Como consecuencia de esto, la mujer tuvo a luz un bebé deforme, el cual trató de ocultar, extendiendo su vida de fiestas exageradas y amores ocasionales que desaparecían sin dejar rastro alguno. Un día, su esposo regresó de un prolongado viaje y al abrir la puerta, vio al criado de la mansión con el bebé en los brazos, por lo que el conde estrepitosamente corrió a la recámara a exigir una explicación, y cuando entró a la recámara, ve a la condesa con su amante de turno. El esposo endurecido se abalanza sobre los infieles y los asesina con su espada, ordenándole al criado que los arroje a un pozo lleno de lagartos que se situaba al fondo de la propiedad. El criado, testigo fiel de la vida en esa casa, relató al conde como la condesa mataba a sus amantes y para no dejar hoyas del delito, echaba los cuerpos en el pozo lleno de lagartos, por lo que el conde arrojó los dos cuerpos junto con el bebé al pozo. Se dice que tiempo después, el conde se volvió loco y se le veía muy seguido por las calles del puerto gritando, Justicia, Justicia, y que muera la condesa de Malibran. Cuentan que a partir de las 11 de la noche en el mercado Malibran del puerto Veracruz, quien se atreva a entrar, ya no sale del lugar, y que también se suelen escuchar los lamentos de una mujer, el llanto de un bebé, o incluso, se le ve al conde entrar por la puerta del mercado. Múltiples muertes en lagos de Puente Moreno. El título de este dato, es más bien un guiño a la gran cantidad de crímenes, violaciones e inseguridad que existe en este fraccionamiento de Veracruz. Solo te hace falta una pequeña búsqueda en internet para que el contexto de este dato se explique por sí solo. La Casa del Diablo. Ubicada en Boca del Río, la Casa del Diablo es un inmueble que tiene años de haberse construido. Algunas personas dicen que la casa perteneció a un hombre de mucho dinero, que mandó a construir la casa en esa zona, pero que un día desapareció para el desconcierto de todos, incluso a los que trabajaron en esa propiedad, pues el señor nunca les informó sobre retirarse del lugar. Otros cuentan que la casa en realidad iba a ser un hotel, pero que la idea nunca se concretó, pues el vigilante del lugar mató a toda su familia y luego se suicidó. Otras versiones dicen que el lugar era utilizado para hacer rituales oscuros organizados por sectas satánicas. Aunque no se sabe cuál teoría pueda ser cierta, la Casa del Diablo es uno de los sitios más embrujados en el puerto. Apariciones en IMSS en Cuauhtémoc. Dudo mucho que hayan excepciones sobre fenómenos paranormales en los hospitales, por lo que apariciones siniestras en el Instituto Mexicano del Seguro Social ubicado en Cuauhtémoc, no deberían de ser extrañas, pero en internet hay poco o nada sobre casos específicos sobre el tema, por lo que las personas que son oriundas de zonas aledañas, pueden ir a echar un vistazo y no sé, dejar su vivencia narrada abajo en los comentarios. Payaso de McDonald's Plaza Cristal se mueve. Esta es una historia la cual narra a la experiencia de dos empleados de una de las tiendas ubicadas en Veracruz, que salieron a descansar y a tomar algo por un momento. Salieron al lugar donde se encontraba una banca, la cual es reconocida por tener a una figura sentada del payaso McDonald's de plástico. Uno de los empleados se sentó al lado del muñeco a lo que seguido exclamó, estoy muy cansado. El sujeto sentado escuchó una voz extraña y cavernosa que le respondió, yo también, siendo originada por el muñeco de McDonald's, moviendo a la vez su brazo y bajando la pierna que tenía cruzada. La leyenda cuenta también que esta persona murió de un paro cardíaco al no soportar la impresión de lo que estaba pasando, y su otro compañero no tuvo de otra más que salir corriendo, pero mientras lo hacía, se tropezó cayendo al suelo y convenientemente, quedando en estado de coma. Existen otras versiones de esta historia, pero tras este caso, un gerente de la franquicia, ordenó que todos los payasos promocionales fueran retirados en todos los locales del país, por lo que no importa a cual establecimiento vayas, solamente encontrarás la banca pero sin el payaso de McDonald's. Esto último si alguien me lo puede confirmar, le estaría muy agradecido. Saqueos en la zona norte fue un experimento social. El marzo de 2020, en redes sociales empezó a circular una transmisión en directo los cuales mostraban a personas saqueando distintas tiendas en Veracruz. En la descripción de dicha transmisión, se alertaba a las personas que el saqueo era cierto y se debía a las afectaciones económicas causadas por la cuarentena voluntaria que fue implementada para evitar contagios del virus COVID-19. Antes que nada, dejemos muy claro el dato, los saqueos de marzo del 2020 son totalmente falsos, la transmisión en realidad se trataba de la retransmisión en directo de los saqueos que ocurrieron en el año 2017 debido al gasolinazo, y no algo orquestado por el gobierno. Pero aún así se comentaba que el gobierno les habría pagado a personas para influenciar a otras para atracar tiendas, para que tiempo después, elementos policiales fueran a la captura de estas personas sin que éstas supieran de las consecuencias, quedando así el gobierno municipal de Veracruz impune de conspiración. La Llorona en Río Medio. Este dato se trata de un video subido en noviembre del año pasado, el cual un sujeto parece grabar los lamentos de una mujer, muy parecidos a los de La Llorona, a pesar de que también el sujeto grabando confirma que esos ruidos son muy comunes en ese lugar del Río Medio. Los ruidos que se oyen en ese video son los que en estos momentos estás escuchando, ya que el video no muestra ningún tipo de aparición, pero si deseas ver el metraje de aproximadamente un minuto y medio, te adjunto el link en la descripción. Tumbas en el parque ecológico. El actual parque ecológico, conocido anteriormente como el parque de los gatos, en el pasado fue un campo santo, aproximadamente en año 1832, hasta que fue cerrado y desmantelado para construir un parque deportivo para que tiempo después, también fuese demolido, por lo que en la actualidad en esa ubicación se encuentran el parque ecológico y el hospital regional. Por lo que hasta la actualidad, es sorprendente que aún se sigan encontrando lápidas, que tienen más de un siglo de existir, aún más curioso, que hayan sobrevivido a las modificaciones que ha tenido ese terreno. Los retenes recaudan dinero ilegal. En Veracruz existen manifestaciones que están en contra de los retenes, por supuestas estafas de la policía estatal y naval. En teoría, el dinero que se recauda de las multas, debería ser invertido para la prevención de los delitos, pero no, los crímenes aún siguen ocurriendo ahí afuera. Las multas suelen ser muy excesivas, que oscilan desde los 1.000 hasta los 5.000 pesos, incluso superando el salario mínimo promedio, por lo que este dato más de ser una conspiración, es una triste realidad. Túneles debajo del centro histórico. Por más de 400 años se ha tenido la creencia sobre túneles debajo del centro histórico, en sus sectores correspondientes al antiguo recinto amurallado, entre las calles de Rayona Montesinos, y de 16 de septiembre a Hidalgo, pero no pasa a más de ser mito o leyenda. Pero lejos de desmentir esta teoría, se ha intensificado conforme la población se ilustra en la historia de su ciudad, que tanto especialistas como investigadores de diversas profesiones, se han juntado para hacer un proceso, de evidenciar firmemente lo que a ciencia cierta de la historia, y la arqueología revelan con los años. A esto se une el hecho de que en otras ciudades de origen español, se han encontrado redes de túneles, como en la Ciudad de México, Cuernavaca, Guanajuato, Xalapa, y el caso más reciente, la Ciudad de Puebla, con un sistema de túneles detectados y confirmados durante los trabajos de modernización de las calles. Dejaremos por aquí la primera parte de este interesante iceberg del estado de Veracruz. Antes de despedirme, quiero saludar a las personas que pidieron saludos en el video pasado, así que aquí van. Saludos a Fabián Doritos, peculiar nombre por cierto. Un saludo a Eliel Vázquez. Un saludo a Moisés Morales. Y un saludo y abrazo al maestro, ya que este usuario en 4 vídeos me llevaba pidiendo este iceberg, así que deja tu like mi estimado porque aquí lo tienes. Si el vídeo les ha gustado, recuerden compartirlo con algún conocido para motivarme a hacer vídeos más seguido. Yo me despido por hoy, que pasen muy buenos días, tardes o noches. Adiós.